Nos vamos a trasladar ahora a nuestro país vecino, a Uruguay, que la semana que viene va a ser el balotaje. Sí, que se llevó a cabo como consecuencia de esto el último debate entre ambos candidatos, estamos hablando de Álvaro Delgado y Yamandú Orsi en lo que será una elección muy, pero muy peleada, sobre todo porque si bien uno comprende que Orsi ganó por amplio margen la primera vuelta, la alianza que se ha dado entre los otros candidatos para ganarle al candidato del Frente Amplio va a dar una contienda electoral algo reñida. De esta manera los candidatos presidenciales del opositor Frente Amplio, Yamandú Orsi, y del oficialista Partido Nacional, Álvaro Delgado, se enfrentaron ayer domingo a la noche en un último y esperado debate en Uruguay, una semana antes del balotaje, en el que marcaron diferencias en los rubros de seguridad y en economía también, los que concitan más preocupación en la población. Sí, más allá de esto, en un tono mesurado y de respeto al adversario, los dos candidatos con posturas muy similares en varias áreas a lo largo de todo el encuentro que duró una hora y media, se comprometieron a no aumentar impuestos, a fomentar la apertura del país al capital extranjero y a mantener una política de mano dura contra la inseguridad, especialmente contra el alza creciente del narcotráfico. Al intercambiar sus propuestas sobre seguridad, un asunto que apareció intensamente en las campañas por el crecimiento de la violencia delictiva en el país, el oficialista Delgado sostuvo que los años 2018 y 2019 registraron los índices más altos en términos de criminalidad.